Este es un año con mucha expectativa, ojalá que podamos actuar nosotros y todos nuestros colegas mucho más de lo poco que nos permitió el 2020. Nosotros este jueves 28 de enero, desde las 21 horas vamos a estar haciendo nuestro primer recital, nuestro primer concierto. De alguna manera íntimo si se quiere, por las cuestiones estas del protocolo, los lugares tienen que estar habilitados al 50%. Vamos a estar en un lugar que se llama La Lola, donde se pueden ir a comer unas pisitas, etcétera, etcétera. Queda en Avenida Pelgrano 2845, vamos a estar, reitero, este jueves, desde las 21 horas, quizás a más tardar alarguemos a las 22 horas el recital, un día, un día de semana, no hay que abusar. Y bueno, una hora y media seguro, quizás a dos horas de concierto, mostrando el nuevo disco, que espera todavía ser presentado. Bien, hablando de nuevo disco, es el disco que también obviamente está postulado para los Gardel, ¿no? Ustedes como grupo, este es un paso realmente muy importante, ¿no? Muy importante porque es la primera vez que se nos da, súper contentos, ansiosos también, porque, bueno, seguramente mucha gente a nivel nacional se va a preguntar quién es Mosoña Opa, ya te van a empezar a googlear, van a ir a YouTube, y bueno, esperando con ansias lo que va a ser en marzo, fines de marzo, la eventual nominación, si Dios quiere, estamos en dos categorías, mejor de álbum conceptual, que tiene que ver con esto de los homenajes, así que caía como anillo al dedo el disco de Mosoña Opa, homenaje a don Dardo del Valle Gómez, y después como diseño de tapa, que Noé Gallardú, un artista a nivel nacional, nos hizo la tapa, quedó muy bonita, así que bueno, vamos a ver qué pasa con la gente de Capif y los premios Carlos Gardel. Bueno, esto está bueno, está bueno esto de que, la obra conceptual, ¿en este rubro hay muchos candidatos, así como ustedes? La verdad que no sabemos, eso es el interno de Capif, pero nos parecía la mejor categoría, donde podría ir el disco, aparte de un disco que nos trabajamos 6, 7, 8 años, se hizo muy a conciencia, muy a fuego lento, lo limamos bastante, quedó muy bonito, por eso ojalá lo podamos presentar este año oficialmente al disco, grandes invitados, o sea que tenemos mucha fe porque el trabajo quedó muy bonito, así que bueno, aprovechamos a la gente para invitarla a escuchar el disco, lo subimos hace poquito a YouTube, ya que no podemos actuar mucho, la gente no nos puede ir a ver, obviamente por el tema de la pandemia, entonces bueno, lo invitamos a que se sumen a nuestro canal de YouTube, ahí pueden escuchar el disco Coro Pampa, y los tres discos anteriores también le hemos soñado en nuestro canal.